Hola, hola, qué tal mis amigos de Costa Deportes, tu canal, bienvenidos a este nuevo informativo digital hoy para comentarles la victoria, dos goles por cero del Junior de Barranquilla sobre el equipo de seguros, la edad en la apertura de la temporada 2020, la Liga Colombiana, mientras observamos la llegada del conjunto rojiblanco, campeón del primer semestre del fútbol colombiano y su campeón del segundo al estadio Roberto Meléndez, hoy con goles de Miguel Ángel Borja y de Ófilo Gutiérrez, las dos grandes figuras del Junior de Barranquilla, en la presente campaña, hoy en el Metropolitano hicieron de las suyas, anidando el balón en las redes del equipo de seguros, la equidad y muy bien por Miguel Ángel Borja que debuta con gol, como lo había hecho ya con el equipo de la equidad, con el equipo de Santa Fe y con el equipo del Atlético Nacional. Miguel Ángel Borja estuvo muy atento, estuvo siempre pendiente mientras observamos la celebración del público en la jugada de gol al minuto 36, cuando le quita un balón a Alex Rambal y cerca de la media cancha se va contra el área, por poco lo derriban y finalmente mete la pelota para el 1 por 0. Un gran gol que celebró a rabiar el jugador que viene del equipo del Palmeiras y que está actuando con el Junior, que es su equipo desde niño de la población de Tierra Alta Córdoba. Junior tuvo un buen primer tiempo a pesar de que no tuvo una cantidad de llegadas claras de gol, tuvo dos o tres oportunidades claras, una de ellas de Teófilo Gutiérrez, era una bonita jugada de tacón en un pantallazo de Miguel Ángel Borja, que fue un hombre sin duda alguna en la figura del partido en esa primera parte. Para el complemento, el equipo de Comezaña fue un poco, digamos, más conservador. Borja se tuvo que ir antes del minuto 30 de ese segundo tiempo por una molestia muscular y finalmente fue sustituido por Carmelo Valencia, que fue el hombre que le puso en una jugada de contragolpe el pase para el segundo gol del Junior de Barranquilla, que tuvo la siguiente formación, tuvo a Viera, Biafra, Mera, Rosero, Angulo Pico, Vázquez, Higuita y Destroza, Teófilo Gutiérrez y Borja. Prácticamente solamente cuatro jugadores del antiguo equipo del año pasado estuvieron hoy en la nómina del Estadio Metropolitano. También debutó Didier Moreno, que ingresó en el segundo periodo. El equipo de Alexi García, la equidad tuvo a Novoa, Paqueco, García, Rambal, a Correa, a Stalin, Mota, a Lima, a Colima, a Mier, el uruguayo, a Cabaño y a Peralta. El equipo de Alexi García, que tuvo una buena presentación en Barranquilla, un equipo ordenado en el segundo tiempo. Le tocó la pelota al Junior, pero no tuvo calidad de algunas escaramuzas, pero muy bien contenida por el arquero uruguayo Sebastián Miera. Gracias por ver el video.